que tal amigos este video es para desmentir lo que anda circulando por grupos de whatsapp por el grupo de facebook y por todos lados del regalo del ur de aniversario ya que muchos andan diciendo que no que es un sr bueno a ver por empezar nos han estado llegando correos como éste nada más que abra correos como éste este es el cuarto correo que llega qué significa que el día de mañana por correo nos va a llegar el ur el personaje ur cuál va a ser quién sabe eso sí no sé cuál vaya a ser pero va a ser un ur a ver si siguen guardados los demás correos aquí aquí están los correos hasta el día 3 ya nada más está el día 3 y éste que es el día y éste que es el día 4 sí entonces no está llegando aquí es muy aparte del ur que van a regalar es independiente del ur que van a regalar sí que aquí son ocho días para reclamarlo aquí nos lo está diciendo loin for ocho dice for beautiful rewards o sea que cargues el juego por ocho días para recompensas para recompensas maravillosas o algo así no sé no sé como ponen ahí en inglés no sé en facebook no hace inglés ahí más o menos le interpreto un poquito entonces esto es muy independiente del ur que van a regalar el ur va a llegar mañana por correo yo por ejemplo en ese en ese sr que están regalando que son los de chris este shermi yashiro o hansu yo voy a buscar este voy a seleccionar el que me convenga más por ejemplo voy acá hasta poder de orochi y por ejemplo a shermi la tengo con cuatro estrellas a yashiro con seis a chris con cuatro también entonces yo voy a seleccionar a chris no puedo subir a cinco estrellas vamos a ver a shermi no entonces yo voy a seleccionar a shermi para poder subirlos a cinco estrellas después a los dos ahí está que elijo entonces cuando o por ocho días entre al juego me van a dar a shermi independientemente del ur que va a llegar que va a llegar mañana por correo es muy independiente siempre siempre chequen los correos de la página oficial no se vayan con lo que dicen este otros otros jugadores por el facebook o por el whatsapp o por este por el discord porque muchos nada más nadie o sea agarran y abren y ven y a y este fue el que nos engañaron o sea no no se toman no se toman el el tiempo de leer que es lo que dice ahí si se tomaran el poco tiempo para leer o si como dicen no entienden ni el inglés bueno preguntar a alguien más no pues van y ah es que un alguien publicó en facebook por ejemplo os digo o sea los que no los que no se toman el tiempo de leer o de preguntar van y publican miren nos engañaron miren lo que están sin investigar un poquito antes de hacer su publicación y los que van y abren esa publicación y luego van y informan a los demás y dicen es que alguien publicó en facebook que es un engaño es que alguien ya publicó aparte que hay youtubers como por ejemplo de jksnake flame keo hay varios youtubers que les traen la información pero rápido entonces pueden buscar sus canales o por ejemplo de jksnake ya siempre lo ha dicho en sus videos etiquétenlo en facebook o haciendo la pregunta pueden hacer la pregunta oye de jksnake lo etiqueta le ponen este alguien está diciendo que esto es un engaño sabes algo al respecto y ya este es más fácil ahora hay quienes quienes están publicando la información real y no entiendo no entiendo por qué a los que publican información falsa les creen todo pero a la velocidad de la verguisa que es más rápido que la velocidad de la luz y a los que le están tratando de dar la información buena no les creen nada les ponen pretextos no pero es que fulano dijo no pero es que otro dijo no pero y como les digo ustedes mismos pueden venir y leer porque esto nos llega a todos a todos nos llega vienen y leen ah ok están dando un personaje y abren como les digo abren su correo ahí le está diciendo dice por el aniversario de primer aniversario del snk quien sabe quien sabe carga en snk recibe aniversario regalo próximamente en cinco próximo regalo en cinco días el quinto día habrá un misterioso peleador ur para ti entonces aquí está el correo que van que van a ver aquí le está diciendo combo cuatro o sea el día cuatro que les están dando este correo que hacen caso de las tonterías que les dicen en facebook los otros de que es que nos engañaron es que ya vi que va a ser este no aquí se los está diciendo por correo o sea yo sé que el juego y es que es normal quien trabaja de gratis a mi porque siempre dicen no es que snk quiere dinero o sea todos todo el mundo que trabaja quiere dinero no creo que por ahí habrá un 1% de la población mundial que quiera trabajar de gratis pero el otro 99% del mundo trabajamos para ganar dinero entonces si los eventos de aniversario han sido la verdad nefastos por ejemplo como les decía yo desde un principio si mister karate o don karate hubiera llegado en banner y no en subasta hubiera estado mucho mejor porque pues ya subastas de SP ya los hay entonces como para sacar el aniversario no se me hacía lo correcto pero bueno ya está mal evento si pero pero les dan la información aquí mismo en el juego y en la página oficial del juego entonces que se van con los comentarios de gente que no se toma el tiempo de leer de ver bien tan solo de ver aquí que está diciendo aniversario combo 4 el quinto día te darán un peleador ur exclusivo para ti y aquí te está diciendo que por 8 días te darán regalos y al octavo día te vas a recibir al peleador es diferente es totalmente diferente entonces tómense un poquito de tiempo de investigar o de preguntarle a alguien oye sabes que yo no entiendo nada de inglés y me da flojera copiar el texto y pegarlo en el el traductor de google me puedes decir tú que es lo que viene o que es lo que dice ahí hay muchos que cuando les ponen eso van y ellos van al traductor si no saben inglés van a usan el traductor y ah mira dice esto y se sacan de dudas y se evitan estar diciendo mal informando a otros y entonces así se soluciona todo el problema y nada más un ratito 5 o 10 minutos se evitan que ya llevan desde el día de ayer como hay quienes están en el en el servidor de Oceanía les llega la información por ejemplo los que están en el de Oceanía hoy a la 1 de la tarde les llega la información de mañana viernes y desde ayer miércoles a la 1 de la tarde que supieron esa información de ese de ese peleador DSR están no es que nos engañaron y que en vez de aventarse tantas horas diciendo tantas tonterías en 5 o 10 minutos solucionan todo eso es lo único que les quería decir en este video espero que les guste o no les guste como sea lo mejor sería que les gustara este y si no pues ni modo es lo que quería decirles un saludo ya próximamente les traigo el asilo de resolverlo por el sendero de vino del secreto de las espadas no me salió la vez pasada pero ya próximamente lo estaré trayendo un saludo suerte y traten de informarse